¡Hey! ¿Cómo están, amigos de YouTube? Aquí Derrick28. ¿Cómo hay tanto? Y el día de hoy estamos en... El día de hoy tenemos solamente 5 libros salchantes, chicos. Aquí están todos los libros. Antes de continuar, quería agradecer que en el capítulo anterior llegamos más de 30.000 likes. Ya sé que el reto era dar like, pero no hemos esperado que llegáramos a traer una tan alta cifra de likes. Al menos sé que ahora, cuando sale el libro, pues sí lo cumplen, ¿sabes? Igual como lo de suscribirse, maldición. Pero bueno, el día de hoy, uy, el día de hoy quiero mostrarles los libros. En primera tenemos el libro, dice, spamear este video en todos lados, el cual vendría siendo lo contrario a desuscribirse, ya que si spameas, desde luego, pues, más gente llega al canal y cosas así. El siguiente dice, comentar en todos los videos que veas, hoy Derrick es putazo. Esto es malo, desde luego, porque me crearía una reputación bastante, bastante fina. Pero tiene su contraparte, que si no me equivoco está por aquí, desde luego. Ok, desde aquí, comentar en todos los videos, hoy Derrick es el mejor youtuber. Desde luego, esta es la realidad, esto es verídico, verídico. Después tenemos, poner a todos los youtubers en Twitter, Derrick te gana. Este es uno de los que más me ha dado gracia, porque me gustaría saber cómo reacciona, digamos, el youtuber Pepito Gameplay. Pepito Gameplay le están twitteando todo el rato y de que Derrick es mejor que él y él como WTF. Y el último es dar dislike, que vendría siendo la contraparte del anterior episodio, porque el anterior episodio fue dar like. Así que, bueno, procederemos a dejar los libros en su mega lugar respectivo. Por cierto, da igual que esto de aquí esté primero, o que esté último, o que esté... Cuando presiona el botón sale aleatoriamente, así, no es por orden, no sé, algunos se creen que es por orden, pero no, no es por orden. ¡Pam! ¡Jaja! ¡Ah! ¡A ver! ¡Joder! ¡No! ¡Oh my god! ¡Napé, chicos! ¡Era like, chamán! ¡Jaja! ¡No se vale! Un momento, si es que salió dar dislike, por lo general los que dan like ahora van a dar dislike. Entonces los haters, ¿qué van a dar? ¿Like? ¡Ay, Dios mío! Es como, es como la psicología inversa de los haters ahora mismo, ¿qué harán? Chico, hater, piénsela, piénsela bien, dale like o like. Que el juego comience. Pero bueno, cada vez van quedando menos libros por aquí. Lo bueno es que la mayoría de los malos ya me tocaron, así que creo que solamente queda uno malo. Espero que dejen su dislike, chicos, que se le caso, la verdad. Así como cumplieron el anterior que fue dejar 30.000 likes y el otro que era de suscribirse y se suscribieron 1.600 personas. Pues hay que dar dislike también, ya. No importa, no importa, la verdad. Le doy permiso en el dedo yo aquí, ¿no? Así que... ¡Bueno! Espero mucho que les haya gustado, like, favoritos, comentan... Bueno, dislike, favoritos, comentan... ¡Oh! ¡Ese es un no! Dislike, favoritos, comentan... ¡Ja! Ya, nunca lo había hecho así. Y nos vemos en el siguiente gameplay, chicos gameplay. ¡Ala! ¡Ala! ¡Urra! ¡Suscríbete al canal!